¡Agua! ¡Mira, mira, que estoy en el lado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, agua! ¡Tú loco! ¡Gano el tiempo ya! ¡Ay, carambola! ¡Es que es palma que le estira! ¡No le da! ¡Alma que le estira! ¡No le da! ¡No le da más a los huevos! ¡No le da más a los huevos! ¡Gol! ¡Ahí sí hay huevos! ¡No! Señores, momento histórico. Cargada de Brozal 이 entrando al patio de Montijo de Mamoguo. ¡Compad! ¡Oh! ¡Vin! Señores, para que ustedes vean que la unión hace la fuerza, todos somos uno, cagamos Andy Pé, cagales Blue Salvin, todos somos uno, Blue Salvin, trato de cagales Andy Pé con señores, buenos días, buenos días, bendiciones, oigan ahí, eso fue el 6, el 6 de este mes, Gaga San Luis, entrando al patio de Mondifé Papabú, señores, con esta música, hola Rosalía, bendiciones, saludo Michael, señores, oigan bien, yo sé que ustedes muchos conocen a papi, él es como el jefe encargado de la parte musical del Gaga de San Luis, un muchacho sano, un muchacho tranquilo, un muchacho que no es de nada, que se dedica a ese Gaga, todas las veces que yo lo he visto, yo lo he visto en ese Gaga, yo lo conozco por ese Gaga de San Luis, y hoy, o no sé si fue hoy en realidad, o fue ayer, se levantó con la triste noticia, su casa se le quemó, señores, prendió en fuego, se le perdió todo, lo poco que él tenía, él lo perdió, entonces, ¿qué pasa? En la unión está la fuerza, como siempre, nosotros lo hemos venido demostrando, aquí en esta página espiritual, y yo quiero que hoy, que hoy, todos, todos, los hermanos espirituales, no solamente un gane, sino todos los hermanos espirituales, que puedan aportar algo, ni aunque sea con 500 pesos, no vamos a decir 500, vamos a decir 100 pesos, tú puedes aportar en la cuenta de él, yo estoy seguro que tú lo vas a ayudar a comprar algo, ¿por qué yo hago esto? No es que ningún, ni que él me lo pidió, ni nadie me pidió hacer eso, yo lo estoy haciendo porque nosotros somos unidos, un ejemplo, yo podía aportar algo yo en condido, pero tal vez no sea suficiente, pero si nos unimos cada quien, ni aunque sea de a 100 pesos, y lo ayudamos a él, le podemos demostrar, no solamente a él, al mundo, que nosotros somos una persona unidas, y en la unión está la fuerza, no de boca, no de boca, de que tú agarras, de que por ahí, alante la gente, ah, no, que yo sí soy unido, pero a la hora que un hermano necesita algo, tú no da la cara, ya siempre tengo que agradecerle a Mondife, tengo que agradecerle a ese muchacho todo el tiempo, desde que él vio que yo hice el anuncio, de una vez me tiró privado, bro, ¿qué pasó? Usted sabe que usted cuenta conmigo, dígame, ¿qué pasó? Sin él saber, y cuando le digo a él que fue el muchacho de San Luis, ahí fue que se volvió loco, me dijo, no, 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 ese es mío, ayer él estaba en mi casa compartiendo conmigo, entonces que papi es de la casa, papi es uno de los de nosotros, todos ustedes lo conocen, es un muchacho sano, siempre está ahí adelante, en la parte musical, yo le digo el hombre de los lentes, yo le digo el hombre de los lentes, él se parece a mí, nosotros no nos quitamos los lentes, entonces, ¿qué pasa, señores? Vamos a aportar con lo que podamos, yo creo que yo no tengo que mencionar nombre, gracias a este muchacho de Sabana de la Mala, espérenla entrevista de él, de una vez, desde que él vio que yo hice el anuncio, me depositó dos mil pesos para papi, eso es algo, señores, que yo tengo que agradecerle a mi público de gueto, porque saben que yo no estoy en sinvergoncería, este muchacho se llama Wilkin, Wilkin, señores, desde Sabana de la Mala, de una vez, depositó dos mil pesos, Giovanni, mira, dos mil pesos, no tengo un número de cuenta, pero tengo el tuyo, dale llegar a eso, ya tú sabes, papi, seguro aquí en mi mano, tú tienes dos mil pesos ya, entonces, vamos a animarnos, señores, nosotros que, y más ahora en esta cuarentena, imagínate una gente sin tener nada que ponerse, aunque yo sé que su gente de por allá, de San Luis, no lo van a abandonar, pues, principalmente su líder, el jefe, pero no podemos dejar el líder solo, ustedes saben que aparte de todo, todo el mundo tiene su compromiso personal, y si unimos todo, la carga es menor, vuelvo y les repito, a mí nadie me llamó para, para que yo hiciera eso, yo lo estoy haciendo yo, porque yo entiendo que nosotros debemos hacerlo, nosotros debemos unirnos, nosotros debemos aportar a esa causa, ayudar a los hermanos espirituales cuando están en necesidad, yo mismo cada vez que voy a San Luis, yo me siento en mi casa, yo entiendo, yo para mí, yo creo que mi segunda casa es San Luis, porque cada vez que yo llego, ahí me respetan, me quieren, me aman, me siento seguro, me siento seguro, yo siento como que yo estoy adentro de mi casa, igual como yo me siento en todos los patios donde yo voy, pero en San Luis, yo me siento en mi casa también, señores, entonces, por medio de eso, nosotros tenemos que corroborar con ese muchacho, a él se le quemó todo, fue pérdida total, gracias a Dios, no hay pérdida humana, él está vivo, ahora mismo yo acabé de conversar con él, y nosotros vamos a poner una cuenta, tú no puedes poner mil pesos, pon quinientos que tú lo vas a ayudar, pon doscientos que tú lo vas a ayudar con algo, es algo que él no lo tenía, o que él no lo tiene en este momento, y recuerden como yo siempre digo, hoy por él, mañana por mí, nadie sabe, entonces, yo estoy seguro que en un momento usted esté en esa situación que él se encuentra, él lo va a ayudar a usted, hey, dímelo, mi hermano, bendiciones, entonces yo le pido a ustedes que ustedes, por favor, ayuden con lo que ustedes puedan, miran a este muchacho, dame a ver si yo logro enseñarle, a ver, para que ustedes vean quién es, bueno, yo cuando se acabe la transmisión, yo voy a subir, yo voy a subir, pues, una foto de él, con el número de cuentas que él me dé, número de teléfono para que ustedes se comuniquen con él directamente, para que no nada llegue de que a mi mano, a mano de fulanito, a malo de fulanito, no, 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 que llegue a la mano de él, y él, esperamos en Dios que él le dé buen uso, pero hay que darle la oportunidad, señora, a la gente, yo no me imagino en cuarentena ahora mismo, veme en una situación de esa, aunque mañana, si Dios quiere, me puede suceder, ¿me entienden?, aunque mañana, si Dios quiere, me puede suceder, pero nosotros, como hermano, contamos uno con el otro, y yo entiendo que es la única manera que este muchacho puede resolver en estos días, eso, vuelvo y le repito, eso le pasa a todo el mundo, a cualquiera le puede pasar, todavía no sabemos la fuente realmente, qué fue lo que provocó el incendio, pero sí sabemos que se le quemó su casa por completo, por completo, señores, se le quemó su casa, y es un muchacho joven, un muchacho que quiere tirar para adelante, y nosotros podemos ayudarlo, no solamente con dinero, con lo que ustedes puedan, ustedes se van a comunicar directamente con él, y él le va a explicar sus necesidades, y yo creo que para ustedes ayudar, todavía sabiendo lo que está sucediendo, no es necesario que él le explique, porque ya todo el mundo sabe, todo lo que él tenía, se le, ya se fue a pique ahí en esa casa, se le quemó su casa, se, ya, pérdida total, entonces ustedes saben cómo, es un servidor espiritual también, que es lo más importante, y nosotros, en ocasiones debemos hacer la parte de los espíritus, los espíritus, dejanos a por los espíritus, porque tal vez, vamos a decir, el espíritu, él le prende una vela hoy al espíritu, dijo, Dios mío, yo estoy en desesperación, invocó a sus seres, y a través de nosotros, los seres, los van a ayudar, o sea que, escucharon su plegaria, la noticia llegó a mi oído, yo podía quedarme callado, yo depositarle algo, yo de mi parte, y ya se acabó ahí, pero yo entiendo que la unión está a la fuerza, y nosotros unidos podemos más, mira, desde que yo hice la publicación, vino Wilkins, pan, Giovanni, mira, dos mil pesos para él, Mondi Fede una vez me dijo, bro, ¿qué pasó? No, 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 tranquilo, cuenta conmigo, entonces, son cosas que me hacen sentir bien, son cosas que me hacen sentir bien, Lila, mi amor, con lo que tú puedas, hasta con 500 pesos, nosotros vamos a subir la cuenta, y vamos a pedirle por favor a todos los guetorianos que vayan ayudándolo, que suban su voucher, que lo suban, lo pueden subir, el que no quiera subirlo también, y entienda que debe hacerlo anónimo, lo hace anónimo, como ustedes entiendan, pero, cuando digo que suban su voucher, no en términos de alarde, sino de incentivo, porque mucha gente, le gustan ver, para creer, pero cuando ven, ah, Giovanni U subió su voucher, un ejemplo, no tienen que mostrar la cantidad, si no quieren también, la cantidad y el nombre, su número de cuenta, lo pueden tapar, simplemente el voucher, puff, con el nombre de él y ya, no tienen que mostrar la cantidad, cuánto usted envió, eso es una vaina, para uno incentivar a la gente, me entienden, para que se animen, por favor, entonces, que le digo, por favor, vamos a ayudar a ese muchacho, vamos a ayudarlo, con lo que ustedes puedan, yo estoy seguro que esos 2 mil pesos que este muchacho me puso en la cuenta, ya son 2 mil pesos menos, con lo que le va a dar mondife a él, ya son algo menos, me entienden, sea lo que sea, lo que le vaya a dar, es algo menos, vamos a suponer 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil pesos, él no lo tenía, me entienden, entonces, por eso yo le digo a ustedes, recuerden, que lo que le está pasando a él hoy, le puede pasar a usted, entonces, si hoy usted no lo ayudó, mañana si yo quiero, no espere que nosotros lo vamos a ayudar, me está entendiendo, no esperen que nosotros lo vamos a ayudar, entonces, en la unión está la fuerza, no de boca, sino real, y el muchacho ahora mismo, no necesita, porque una gente humilde, que siempre está con nosotros, a nivel de Gaga, en sus proyectos espirituales, yo creo que ese muchacho, no creo, no sé, no sé la vida interna de él, si, Olimpia, vamos a mandar, vamos a subir el número de cuenta de la hora, después de la transmisión, la vamos a subir, gracias, desde ya, gracias, entonces, con lo que ustedes puedan, ayudarlo a él, ayúdenlo por favor, aunque suene canzón, ok, aquí hay otro anónimo, diciéndome que, que, sí, que va a aportar, pero que por favor no le emisione su nombre, ¿usted ve lo que le estoy diciendo? entonces, que a través de nosotros, el muchacho va a poder hacer algo, ustedes saben que nosotros, somos una página espiritual, seria, por eso, yo, ya, eh, reconociendo mi liderazgo que yo tengo, yo me retiré de esa chelcha, de estar en chipeo con gente, que no llevan a nada, Janet Polanco, bendiciones, hermana, estamos hablando sobre el tema de papi, el muchacho del Gaga de San Luis, que todos ustedes lo conocen, porque él, al menos desde que yo tengo uso de razón, yo lo he visto ahí en ese Gaga, entonces, estamos para que todo el mundo aporte, en breve momento, estaremos subiendo el número de cuentas de él, vuelvo y repito, nadie me dijo a mí, ah, que tú tienes que hacer eso, o pidiéndome favor, a mí nadie me pidió favor, yo lo estoy haciendo, por mi propia cuenta, porque yo entiendo que es mi deber, y yo entiendo que no importa lo que tenga el líder allá, el líder también tiene su compromiso, y nosotros somos hermanos espirituales, nosotros debemos ayudar, si nosotros ayudamos, las cosas salen mejor, esa es mi opinión, si nosotros ayudamos, las cosas salen mejor, entonces, por medio de eso, nosotros vamos a hacer esa obra, esta vaina se puso oscura, no sé qué pasó, vamos a hacer esa obra para ayudar a nuestro hermano, entonces, nada, yo cuento con ustedes, no voy a mencionar esta vez todos los honganes, no lo voy a mencionar, porque todavía yo no he hablado en privado con ustedes, pero yo sé que yo cuento con ustedes, yo sé que ustedes son la cabeza, ustedes son los líderes, y es momento, ustedes ven otra cosa, ¿por qué nosotros debemos unir? le voy a explicar varias cosas que ustedes no saben, estamos hablando, primo, del muchacho, papi, del gaga de San Luis, nosotros vamos a subir fotos ahora de él, oigan bien, oigan por qué nosotros debemos unir y dejar el chime, y dejar el bla bla bla, y dejar la habladera en la religión, oigan por qué, nosotros debemos tener un dinero recolectado de cada hermano, pagar una cuota mensual para casos de emergencia como ese, hay muchos hermanos que están en la religión, vamos a suponer, ¿quién yo puedo mencionar aquí? que no se me ofenda, ¿quién yo puedo decir? vamos a decir Cedeño, el tambullé, Cedeño tiene toda su vida, desde que yo tengo uso de razón, Cedeño tiene toda su vida, dándole el todo por el todo, fiesta por fiesta, prillé por prillé, la romana, la romana, ¿quién puedo decir? San Pedro, en el país entero, Cedeño tiene tocando, y ustedes entienden que justo, que un día Cedeño se enferme, Cedeño tengan que tirarlo en salud pública, porque Cedeño no guardó un dinerito, para cuidar su salud, un ejemplo estoy haciendo, o vamos a decir yo, para que no se ofendan, me voy a yo mismo el ejemplo, vamos a suponer que yo no tenga absorbencia económica, y yo haya dado toda mi vida, cantando, tocándole a los brujos, siendo parte de tu servicio, entonces un día yo me enfermo, tengan que tirarme en salud pública, porque yo no tengo absorbencia, pero si nosotros reunimos, una cuota mensual, mira, esto es, vamos a suponer una cuenta, de alguien que sea responsable, alguien que sea serio, vamos a tirar esa cuenta aquí, por salud, por salud, y para casos de emergencia como este, que sucedió hoy con este muchacho, que nosotros tengamos ese dinero guardado, ahí, en esa cuenta, para casos de emergencia como este, estos 911, estos 911, que nadie estaba esperando, entonces que sucede, por esa razón y otras más, nosotros debemos ser unidos, nosotros debemos hablar menos por las redes, y actuar de una manera diferente, que sea a favor de todos nosotros, porque aquí hay muchos hermanos, por ejemplo, en la reunión, yo escuché, un hermano de Campiña, un brujo, muy famoso, muy conocido, allí en su área, en Campiña, creo que es, esa persona murió, y todavía, yo escuché en la reunión, de los líderes, que esa persona, no se le hizo la última noche, porque no había dinero, entonces, por esas razones, yo entiendo que nosotros, debemos, poner una cuota, mensual, usted de brujo, no que simplemente sirva, no que para, para Leo, no que sirva para la Guelta, no que sirva para, 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 para el Gaga de la 30, no que sirva para Calle 13, no, no, no que sirva para, el grupo, servidor espiritual, en general, de que cualquier día, que haya una emergencia, que nosotros, podamos contar con ese dinero, yo creo, yo entiendo, yo entiendo, que, si debemos exigir, nuestro derecho, con el gobierno, pero no todos, se lo podemos dejar al gobierno, nosotros, como seres humanos, tenemos muchas cosas, que todavía, que nos falta por resolver, nosotros, nosotros, podemos, yo entiendo, que nosotros, podemos, crear, unos líderes, por ejemplo, fulana, tú eres líder, de tal provincia, tú eres líder, de tu religión, fulanito, tú eres líder, de la religión, fulanito, tú eres secretario, fulanito, tú eres, el abogado, fulanito, tú eres el doctor, fulanito, tú eres esto, tú sabes por qué, para caso emergente, nosotros, no estamos dando, teniendo esos percances, y no podamos resolver, porque, nosotros no estamos organizados, yo creo que nosotros, debemos organizarnos, nosotros debemos, preparar, un conglomerado, interno, de personas serias, de personas, que sean de respeto, de que, podamos guardar, un dinerito, no solamente, para casos como este, repito, hay muchos casos, de salud, muchos casos de muerte, muchos viejitos, que dieron su vida, por la religión, mira este hombre, se murió un señor, en el batey, brador, que era muy famoso, tocando, él tocaba tambú, y ese señor, murió de una forma precaria, o sea, no hay un seguro social, que lo ayude, porque son gente, que nunca trabajaron, para el gobierno, nunca trabajaron, para ninguna empresa, privada, siempre se dedicaron, a mala brujería, pero que pasa, cuando se dedican, a la brujería, si no es, un ejemplo, un servidor, de un brujo, que pueda, y sea consciente, y lo ayude, esa persona pasa miseria, entonces, por medio de eso, yo entiendo, que nosotros, debemos, debemos, trabajar, para guardar, un dinerito, para todos nuestros hermanos, por ejemplo, nosotros somos muchos, nos estamos uniendo, si hay una cuota, vamos a suponer, vamos a suponer, de 100 pesos, de 100 pesos, vamos a decir mensual, vamos a decir, mira, hay una cuota, de 100 pesos mensual, una cuota, señores, otro Mike, que me está diciendo, que él se responsabiliza, y va a dar dinero, vamos a suponer, una cuota, de 100 pesos mensual, verdad, nosotros damos, una cuota, de 100 pesos mensual, calcula tú, calcula, que seamos, 100 gente, que 100 gente, te den 100 pesos mensual, cuánto dinero no es, entonces, por medio de eso, yo entiendo, que nosotros debemos un hino, nosotros debemos, ser una sola cabeza, no podemos estar, en guerra, y en esa vaina, y en esa tiradera, ustedes saben por qué, porque al final, nosotros, si nosotros, entre nosotros, los hermanos religiosos, no nos defendemos, nadie nos va a defender, nadie nos va a defender, entonces, yo entiendo, que nosotros, no podemos estar, con el tú me dices, y yo te digo, donde somos, donde somos, de la misma religión, nosotros somos, la misma familia, nosotros somos, los mismos hermanos, somos los mismos hijos, entonces, por medio de eso, nosotros debemos unirnos, señores, no lo voy a cansar, ya con la historia, por favor, yo quiero que ustedes, vamos a dejar, en la publicación, y ahora, el número de cuenta, del muchacho, para que ustedes, lo ayuden, vuelvo y les repito, el que quiera subir su voucher, puede subirlo, pero no, no lo suba, con la cantidad, usted no tiene que subir, ah no, que yo di tanto, si tú deseas hacerlo, también lo puede hacer, puede ser 200, 300, 400, 500, 2000, lo que tú puedas ayudar, mira, ya ahora mismo, ahora mismo, ya, yo seguro, yo sé que él tiene, él tiene algunos, algunos 7 mil pesos reunidos, ya, más con lo que ustedes van a ayudar, ya ustedes saben, mis hermanos, espero su, su colaboración con él, bendiciones, los quiero todo a ustedes, rompe, y yo, yo,